Habíamos comentado en anteriores videos como la tensión que se estaba llevando por Asia evidentemente preocupaba demasiado sobre todo porque hay actores como Corea del Norte que toman medidas de repente un tanto precipitadas de hecho incluso la administración de Xi Jinping le llamó la atención a Kim Jong-un diciéndole que de repente no era buena idea empezar a lanzar misiles cerca a las aguas de Japón claro evidentemente la situación ha ido escalando demasiado por la nueva ahora participación de Corea del Sur en este contexto y es que la hermana de Kim Jong-un incluso está hablando de que si la situación sigue así pues ni modo habría que sacar las armas nucleares esta es una disputa que ha empezado a preocupar e incluso los aliados por el lado de Corea del Norte aparentemente han empezado a reprocharle a la administración norcoreana y sin embargo todo se decanta porque sigue participando Estados Unidos en lo que para Corea del Norte como hemos comentado en anteriores videos sigue siendo una guerra que hasta ahora no ha terminado antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación para nadie es un secreto que desde hace ya varios meses por no decir años la administración de Kim Jong-un ha empezado a seguir practicando con el lanzamiento de misiles en algunos casos incluso se hablaba de destinados a algunos de los países aliados de Estados Unidos recordemos que como hemos comentado previamente la administración de Kim Jong-un considera que ellos están en una guerra que hasta ahora no termina con Estados Unidos técnicamente eso es verdad porque como sabemos nunca se llegó a firmar un tratado de paz y las tensiones siguieron avanzando tanto es así que por ejemplo y esto también lo hemos comentado en anteriores videos dentro de Corea del Sur ellos no tienen la soberanía sobre su propio ejército de hecho es Estados Unidos quien todavía le ejerce curiosamente y esto también llama la atención la administración de Joe Biden se sentó a dialogar junto con Corea del Sur para ver si les podían regresar en todo caso la independencia que ellos tengan nuevamente el mando pero sin embargo esta situación se tuvo que cancelar primero porque empezó a suceder lo de Ucrania con Rusia recordemos que Estados Unidos desde el año pasado venía diciendo que se iba a dar una invasión al final algunos expertos afirman que no fue por un hecho de inteligencia que esto se cumpliese sino más bien porque claro con las constantes presiones de Estados Unidos eventualmente Rusia lo iba a hacer pero volviendo al tema de Asia entonces tenemos una situación muy complicada porque Corea del Sur está siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo llama la atención Estados Unidos le pidió tanto a Rusia como a China que hablen con Corea del Norte para que más o menos logren algún tipo por así decirlo de apaciguar esta situación de hecho recordemos que en este momento tampoco es que pase por el mejor de los resultados la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte ya que como hemos sido testigos si bien había cierto acercamiento con Donald Trump es una situación totalmente diferente con Joe Biden algo similar a lo que sucedió en la época de Barack Obama al fin y al cabo son los mismos partidos gobernantes pues bien en este contexto y como habíamos comentado también previamente Japón tiene un rol bastante curioso porque hablando de las tensiones en Asia Japón ha comprado una atención que de repente nunca debió aceptar y que le preocupa demasiado no solamente al gabinete sino a los propios ciudadanos japoneses y es que dentro de la administración japonesa se están preocupando demasiado porque Rusia como hemos comentado en anteriores vídeos rompió las negociaciones por el acuerdo de paz que tienen alrededor de ellos las Islas Kuriles de hecho Rusia ya estaba mandando ya lo ha hecho ha mandado sus tropas para hacer ejercicios militares en las Islas Kuriles y esto obviamente lo están haciendo buscando practicar si eventualmente sucediese algo esta es una forma de actuar que Occidente también utiliza de hecho habíamos hablado de cómo todas las fuerzas de la Alianza Atlántica empezaron a practicar muy cerca las fronteras con Rusia como si pronto llegaría un conflicto con Rusia al final bueno ya sabemos lo que pasó y claro también llama la atención como por ejemplo la administración de Joe Biden empieza también a hacer ejercicios conjuntos incluso con las Filipinas muy cerca a las fronteras de China con Taiwán evidentemente el panorama está servido para Asia y para algunos eso también tenía una situación estratégica que Estados Unidos había calculado desde antes y es que si nos ponemos a pensar que dentro de la administración norteamericana había este cálculo y de hecho sucedió que terminó golpeándose duramente a la administración de Emmanuel Macron porque se canceló la venta de los submarinos que tenía pensado darle a esta parte de por ejemplo Australia y demás pues evidentemente tenemos que los nuevos aliados que formaron este nuevo cuarteto que como habíamos comentado significaban y estaban pensados específicamente en irse contra China pues evidentemente ya tiene más o menos Estados Unidos de donde prepararse si el conflicto se despunta también es verdad que dentro de estas aspiraciones de Estados Unidos está el tema de que por ejemplo intentar separar a China de Rusia algo que evidentemente no sucedió incluso querían que China le ponga sanciones a Rusia lo único que ha garantizado China es que no van a sucumbir o no van a intentar hacer algún tipo de jugarreta para que esto se evadan las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Rusia es decir básicamente China va a asumir el coste de las sanciones o tiene alguna forma diferente para trabajarlas recordemos que ya se habla de que no puede existir un seguimiento real a las sanciones de Estados Unidos si es que el contrato o el intercambio económico no se hacen dólares y por esto también la propia administración de Vladimir Putin decidió vender sus recursos sobre todo el tema del gas que le está vendiendo de manera permanente a las administraciones en Europa a pesar del conflicto actual decidió hacer el cambio a rubros claro evidentemente algunas administraciones sobre todo la alemana pegaron el grito al cielo pero en las conversaciones que se están teniendo aparentemente no van a tener otra salida y con esto lo que se sigue computando es este doble discurso te pongo sanciones pero sigamos haciendo negocios te pongo sanciones pero sigue metrayendo el gas te pongo sanciones pero te sigo comprando como sucedió en el caso de Estados Unidos que comentábamos también en anteriores videos el panorama es muy complicado nuevamente y si tomamos en cuenta que desde el punto de vista estratégico tenemos un país del cual no se sabe bien qué decisiones van a tomar claro estamos hablando de Corea del Norte ante esta situación qué opinas tú es como dicen algunos analistas que Corea del Norte es ese punto de quiebre que va a complicar todavía más una eventual relajación de las tensiones o por el contrario de repente fue un desliz y Corea del Norte va a empezar a tomar cálculos geopolíticos más específicos déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima